Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo, hoy estamos en otro vídeo más, estamos de vuelta en Robocraft Y bueno, hoy estamos con un diseño un poquito singular que os quería enseñar Además de comentaros un par de cosas que van a pasar a lo largo del tiempo en el canal Y bueno, el diseño lo he encontrado en la tienda y luego tenéis el nombre, está creo que en el rango de... 20 millones o así, ponéis que vaya con patas, que vaya con healers y seguramente con ranting lo ponéis en que vaya con los cosmetics Y seguramente os salga este modelo, es un modelo muy divertido de jugar la verdad como estáis viendo en pantalla Es un modelo que me gusta a mi bastante y bueno, tenía ganas de subirlo porque es un modelo bastante estrambólico Pero bueno, vamos a lo que es en SEAL y GEMBLY Bueno, como podéis comprobar es un vehículo bastante indeble pero es para reírte, es para achar ese tiempo en el que estás harto de que te revienden en el vehículo Y te pones, te pones un healer, te pones a reírte un poco lo que es con el diseño del vehículo y te diviertes La gente se te queda bastante mirando, la verdad queda un poco flipada aunque es un diseño de la comunidad También deciros que he comprado un diseño que ya he desmontado, he comprado dos diseños de Hallowfest Que os he encontrado, un diseño era una infilera de bloques de TX-1 llena de alas y con piezas de lo que serían las cabezas de Hallowfest Además de que he comprado también un walker llena de bloques de Hallowfest y un avión llena de bloques de Hallowfest Así que chicos, bueno aquí tenéis, os dejo de fondo el gameplay mientras os comento un par de cositas Y es que bueno, quiero coger una capturadora para lo que sería la serie de Fallout 4 Lo tengo muy decidido, empezar a subir tutoriales porque sé que va a ser bastante extenso el juego Y la tontería de los crafteos, pues la tontería de los crafteos parece una tontería pero eso va a dar mucho juego Va a dar muchos tutoriales que si como defender la base, que como tal, ¿no? También me acerco una cuenta de Minecraft Premium que más adelante pues seguramente sorte cuentas de Minecraft Premium Minecraft Premium, pues soltaré cuentas de verdad, no soltaré cuentas públicas Cuentas para vosotros Ok, tengo ganas también de hacer una serie con un amigo Que ir a grabar con él con Minecraft Además de ahí ya podría hacer algunos tutoriales pues como de reviews de mods Porque a veces me han salido muchísimos mods que estoy viendo Como no tengo el Minecraft original paso de subirlo porque para subirlo en Minecraft Pirata Como que no, ¿no? Bueno chicos, esto es lo que quería comentar básicamente Que me voy a pedir una capturadora, haré supuestamente un unboxing cuando la pille Esperaré un tiempo porque estoy esperando a que pongan una de oferta Que está muy bien de precio, graba a 1080, 30 FPS Es lo malo Pero vamos, más adelante en el canal seguramente compre una Una de 1080, 60 frames Pero es que ahora como veis subo los videos a 720 y muchos me preguntáis Por, no muchos, pero he visto mensajes por privado de por qué grabas a 720 Grabo a 720 por la conexión que tengo actualmente que no es fibra óptica Entonces, subir un video por ejemplo de como que subí de 20 minutos De el especial de construcción y probando el vehículo Me demoró tranquilamente al subirlo unas 4 horas y media Subí de 20 minutos a 724 horas y media A 1080 se me pueden ir tranquilamente 6 horas Entonces, yo lo que no puedo estar es que entre grabando y editando Si me van 2, 3 horas tranquilamente Entre grabar y editar, parece que no Pero si te van 3 horas tranquilamente Y luego 6 horas, pues no puedo Claro, entonces, subiré a 720 Que por lo menos me demora un tiempo Pero es lo suficiente, ¿no? Entonces, con 1080 o 30 FPS Más ahora que me estarán a punto de poner la fibra Pues perfecto Y bueno chicos, hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Recordad que tenéis abajo una manita Que darle arriba Que apoyáis Que me ayudáis mucho en el canal Suscribiros si os gusta lo que veis Y nos vemos en el próximo video Un saludo Y adiós